Actualmente hay tres que se encuentran vigentes y en posibilidad de solicitar esta solicitud de registro como Partido Político Local. De esas tres, también creo que es importante precisar que solamente una de ellas ha cumplido con el requisito fundamental, que es la celebración de asambleas. Ellos desde un principio presentaron su agenda formal, es movimiento independiente, así es el nombre de la organización, y ellos han celebrado, han intentado celebrar las asambleas hasta en 15 ocasiones, pero únicamente cuatro de ellas ya se tienen como preliminarmente válidas. ¿Por qué? Porque cumplieron con el quórum que necesitan para que sean válidas. ¿Han sido, digamos, llevar a cabo las asambleas el principal obstáculo de estos grupos o qué es lo de donde se han atorado? Por ejemplo, creo que eran 11, ¿no? Sí, originalmente eran 11 y han ido desistiendo o simplemente dejaron de actuar, incluso el viernes pasado dos de ellas presentaron su desistimiento, entonces pues ya de las que digamos que tienen posibilidades, como te comentaba, ya era el número final, tres de ellas son las que todavía están vivas, pero no significa que ya hayan celebrado asambleas, de esas tres todavía una únicamente es la que celebró asambleas y que tiene válidas, que la optó por la opción de municipios y ya celebró cuatro, por lo tanto digamos que ya cumplió con ese requisito.